Esto es un calipo. Calipo de lima-limón. ¡Qué clásico! Este era el rey de los helados que tu madre jamás de los jamases te iba a dejar comer. ¡De hielo! ¡De hielo! Pero de hielo, de hielo tampoco era. Era como una mezcla. Era como si uno era normal y uno de hielo hubieran hecho fusión. Y sale el calipo. ¡Ay, huele a verano! Había que apretar abajo para que subiera arriba. Pero a veces te lo daban demasiado congelado. Y no subía, ¿eh? ¡No subía! ¡Vamos! ¿Ves? No es de hielo, es un granizado. Me puedo comer 30 de estos perfectamente. Había gente que chupaba el calipo. No, no, no. Esto hay que morderlo. Como lo digo siempre. Está frío. Yo había veces que mordía hasta el cartón. Es que si lo chupas... No es lo mismo. Hay que morderlo. Calipo... Lo mejor de esto era cuando se te derretía el final. Se quedaba aquí abajo el líquido estancado. Mira qué rico. Se podría decir que era el chupito de tu infancia. ¡Salud!